¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Fornite y el día de hoy, bueno, en el vídeo de hoy vamos a... voy a jugar mi primera partida. ¡Ojo, escopeta! ¡No! Es el rediseño que le metieron. Estamos en la isla original, tú. La isla original del lobby, tío. Mira, 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 la pistola original. No, tío, va automática, ¿eso qué es, tío? El subfusil tampoco es el diseño original, tío. A ver, a ver, ya empezamos con la cagada. Vamos a ver. ¿Por qué puedo correr? ¿Por qué puedo deslizarme? Y espérate que no quiero trepar, tío. Y también, pónmelo todo, tío, como antes. ¿Puedo trepar? Puedo trepar, tío. ¿Por qué no me lo pones todo como... ¡Ah! La fama. No, pero... Fusil de asalto de ráfaga, pero no está el diseño antiguo, tío. Su fusil con silenciador. Ese sí es el diseño antiguo, porque no lo tocaron. Tío, ¿por qué no le han metido...? ¡Ojo! No me lo puedo creer. Es igual, es igual. Es igual, tío. Señorío de la sal. Me gustaría jugar de día, tío. No de noche. Voy a morir nada más que toque el suelo. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Han metido... Han puesto tirolina para... El modo sin construcción, creo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¡Ostras! Está igual. ¡Todo! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Yo caí en esa casa, tío. Yo caí en esa casa. Esa casa es mía. ¡Los carritos de compra! ¿No hay cofre? Si no, la música... ¡Uy! No me lo puedo creer, que han... Han metido el arbusto, tío. Han metido el arbusto legendario. No me lo puedo creer. ¿Y eso qué? ¿El fusil de hielo? ¡Mira! ¡No! No, no, no. No puede ser. El fusil antiguo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No me lo... No me... No me lo puedo creer. El fusil antiguo y la escopeta táctica. No, no. Eso es mentira. No, eso es mentira. Que eso es la misma... No, 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 no. Eso es lo mismo prefab super cutre de cartoon, tío. Aquí hay uno. Siempre ha habido uno. Y los mismos árboles, no puede ser. Y los coches son iguales. Eso es mentira. Eso es mentira. Dime que ha portado la doble pan. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Son los mismos cofres y todo. No, 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 no. Quiero llorar, quiero llorar. Fulgoneta de reinicio hay. No me lo puedo creer. Son los mismos prefabs. Empezamos matando en el mapa. ¿Lo que tiene este tío? ¿Bidón de plasma? ¿Lanza granada? ¿Y el gancho? What the fuck? Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando. No, 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 no. A mí que me despierten, eh. He sido un sueño. He sido un sueño. No, no, mejor dicho. No me despierten. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, bro? No me lo puedo creer. ¿Eso qué leches es? ¿Y cómo será el paraguas, tú? ¿Cómo será el paraguas de la temporada? Si es que no sé nada. ¿Qué suena? ¿Drops? Oh, no me lo puedo creer. Han vuelto los drops, chavales. ¿Eso qué leches es? Es igual. Es igual todo. Es igual. Mira la montaña, tú. La montaña que era una torre. No hay sexe, tío. Te acabo de ver. No me rayes, eh. ¿Por? Pero la peña, ¿por qué no construye? Que son deficientes. Espérate que yo también tengo de eso. A ese juego podemos jugar dos. Ah, que no mola tanto cuando te lo tiran a ti. ¿Eh? ¿Se me pira? Oh, no. Escúchame, ese tío me ha tocado. ¿Vos? ¿Otro fuera? Eh, que yo lleve cinco kills en mi primera partida. ¿Se me va a escapar ese tío? Mentira, no. Ese tío no se me escapa. Ah, que aquí hay otro. ¿Por la ventana? No. ¿Qué pasa? ¿La peña no sabe jugar o qué? No, pero... Buf. Ese tío, cuidado. Me estoy rayando, me estoy empantallando. ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Otro fuera? Dame balita, dame balita, dame balita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevo seis kills? Soy abonso aterrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy la torre de... 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 Es que no lo entiendo? El fusil antiguo, tío. ¿Qué me dispara? ¿Ese tío? Pues, crackeado, muerto. Eh... Siete kills. Espérate que me mata. Cuidado que ese tío es bueno. Cuidado que ese tío... Ese tío controla. Ah, que me disfrazo de albuso y no me ve. Vale, vale, vale. Yo creo que es hora de una retirada táctica... Ah, de vuelta sin herida. No me lo puedo creer. Han vuelto a una máquina ascendedora. Acabo de ver una máquina ascendedora. No tiene sentido eso. No se puede construir aquí. No tiene sentido. No tiene sentido nada. ¿Qué estoy jugando? ¡Es un sueño! Pero, chavales, chavales... Que yo he subido aquí al canal... Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4... Y pensé que nunca iba a subir el capítulo 1. Y estoy en el capítulo 1 subiéndolo. ¿Eso qué es, chavales? Vale, yo creo que el arbusto se puede ir a... Si me meten una bala con el arbusto... ¿Me lo quitarán? Un rollo como era antiguamente. Oye, ¿molaría una escopeta táctica? Grita por atrás, tío. What the fuck. ¿Molaría? Unos minis, eh. ¿Y por qué no ha vuelto el diseño del fusil de ráfaga antiguo, tío? Hombre, a ver. Una pampa azul no te voy a decir yo que no. Una pampa azul... Antes que una táctica grey no te voy a decir yo que no. ¿Eso es una digue? No sé. Pero me voy a quedar con lanzar a nada. ¿Ha vuelto la digue? ¿Habrá vuelto? Bueno, bueno, espérate. La de armas que pueden haber vuelto. El ascar, el fusil de caza. Hola. Yo amo el fusil de caza. Yo quería parecer matifuso. Y lo utilizaba de escopeta. Oh, lo intentaba. ¿Sanfunda? Off. Nadie me dio. Nadie tiene... Se están reventando aquí. No me lo puedo creer. Me han matado por no cubrirme. No me lo puedo creer. ¿Cuántas kills me he hecho? Me he hecho 8 kills en mi primera partida. Eh, señores. Lo voy a dejar aquí porque esa partida... No, no, no. No tiene sentido. No tiene sentido. Es que no tiene sentido eso. Me han matado por no cubrirme. La de noventa. La granada de humo. No, no. Yo estoy viviendo un sueño. Eh... No tiene sentido, chavales. No tiene sentido. Lo voy a dejar aquí porque creo que... Mi primera partida la voy a dejar. Un kilo de fuego. Da igual. Nada. Señorío. No sé. Ya iré subiendo más partidas. Pero es que no entiendo. En plan. 8 kills en mi primera partida. What the fuck. Nada, gente. Nos veo mañana. Seguramente con el Spiderman. Si consigo una victoria la subiré. Iré subiendo. Iré subiendo. De este... De esta temporada sí que iré subiendo vídeos. Me han matado por tonto por no cubrirme, tío. Pero lo que noto es que no sale mini escudo, bro. No sale mini escudo. Pero me han matado por tonto. Pero bueno. Que nos veo mañana. En el siguiente vídeo. Con más. Adiós.